Y un informe de la Auditoría General de la Ciudad dijo que el gobierno porteño usa para otros fines fondos destinados al saneamiento del riachuelo. Lo primero que encontramos y que es muy preocupante es un desvío de más del 64% de los fondos que la legislatura había destinado para el saneamiento del riachuelo. Sobre casi 6.000 millones de pesos que había destinado la legislatura hubo 3.700 millones de pesos que el gobierno de la ciudad decidió gastar en otras cosas que por ahí también son importantes como un programa de género del Tribunal Superior de Justicia u otras obras, pero que no fueron asignados al riachuelo como mandaba la ley del presupuesto y como mandaba un fallo judicial. Viene a demostrar de vuelta un incumplimiento constante del gobierno de la ciudad. Hay un fallo que es del año 2008 en la causa Mendoza que dice que tanto el Estado de la ciudad como el de la provincia como nación deben destinar recursos y hacer determinadas acciones para el saneamiento del riachuelo. Nosotros este informe por orden de la justicia se lo hemos remitido a la propia justicia al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, al jefe de gabinete Felipe Miguel y a la legislatura. Esperamos que cada uno en el ámbito de sus competencias haga lo que tiene que hacer.